...calentarlos por su primer aniversario, compadre. Se parece que hace un año, se escucha fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. ¡Vámonos con esta bonitera! Y esto es dedicado para toda la familia Estrada Antunes, ¿cómo no? Desde la ciudad de México, Ciudad Mesa, hasta el grupo de la reforma, compadre. ¡Suéltale, bonito! ¡Machachachis, chiquitito! ¡Bonito, bonito! ¡Firma el gol! ¡Firma el amigo de la raza de Guayantemo, compadre! ¡Firma el gol! ¡Y que se escuchen los gritos! Son las dos de la mañana ¡Firma el gol con Brian! Y de tus puertas tocando ¡Firma el gol con Brian! ¡Firma el gol con Brian! Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chaferrita en esta casa el mío que me está pasando Si este mal de amor me mata Será porque fuiste y trata con mi amante corazón Pero voy a ver pelada hasta que te cases y me des tu corazón ¿Qué hace ese pinche grito? Y esta es la presencia de firmamento Son las dos de la mañana Tu durmiendo y yo tomando Chaferrita en esta casa el mío que me está pasando Si este mal de amor me mata Será porque fuiste y trata con mi amante corazón Pero voy a ver pelada hasta que te cases y me des tu corazón Bueno pues gente bonita claro que así seguimos, seguimos, seguimos avanzando Mano de la música para todos ustedes en esta hermosa tarde Recordándoles que claro que sí nos queda poco tiempo En otro instante estará la presión, la esperanza del retín Con que ya están preparados mis compadritos